Música Pille es esta calentura, porque sale pa pintura, lo que le voy a soplar Pille antes de que me pise, no falta liendra que avise, al parche pa bandería Es que ya no ando luqueado, por eso como callado, aunque si la veo pasar Si esas que la gana es mucha, y le juro por la cucha, que me tiembla el cigüeñal Mera caspa su violento, raqueteo al corazón Y yo que le concuento, porque soy buen elemento, ni torcido ni faltó Hágame un cruce, parcela, encállateme en su tren Que llorar es muy mal, verá, y yo parcela quiero a novia Nada de empeliculadas, que usted manda a la parada Hermucuca, calidad Mamita no me haga el daño, me tiene perdiendo el daño Y que mona que espaya Acuérdese ya vería, que era mera burguesía Cuando me escupía un cigüeñal, si hoy se abre y me deja solo Me manda a chuparla de olor, y chao gorso viaje te vi No me chante una condena, que no es por retacador Pero a lo que mi nena, si yo la llevo en la buena Casquillera no mi amor Esteban ya no es locera Un pirobo pa' chimbiar Pílleme quieto en primera, por la mera gana de corona Mera caspa su violento, raqueteo al corazón Y yo que le confuelto, porque soy buen elemento Ni torcido, ni torcido, ni falto Hágame un cruce, parcerá En calétenme en su tren Que llorar es muy mal, verá Y yo, parcerá, quiero a lo bien Johnny Piner